Esta alabanza se llama con Madre Mía que tanto me quieres. Madre Mía que tanto me quieres que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Al llegar las doce del día, Virgen de la Luz, me acuerdo de ti. Y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí. Y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí. Al llegar las tres de la tarde, Madre de mi vida, me acuerdo de ti. Y te rezo tres aves marías que en mi última hora me lleves a ti. Por las noches antes de dormirme, con dulces plegarias, me dirijo a ti. Y me duermo tranquila soñando que tus lindos ojos velen sobre mí. Y me duermo tranquila soñando que tus lindos ojos velan sobre mí. Son, señora, tres aves marías que en toda mi vida yo te prometí. Y te pido, Madre de la Luz, que en mi última hora me lleves a ti. Y te pido, Madre de la Luz, que en mi última hora me lleves a ti. Desde el trono en que estás colocada, Virgen de la Luz, te estoy viendo aquí. Y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí. Aquí estoy rendida a tus plantas puestas de rodillas con ley y con amor. Esperando para retirarme impongas benigna tu bendición. Esperando para retirarme impongas benigna tu bendición. Madre mía, que tanto me quieres que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Se te ofrecen corazones puros de aquellos que te aman con fe y con amor. Y te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Y te pido, Virgen de la Luz, nos digas a Cristo que nos dé el perdón. Y te pido, Virgen de la Luz, le digas a Cristo que nos dé el perdón. Madre mía, de la Luz querida, vengo a despedirme, Señora de ti. Y a pedirte que cuando yo muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Y a pedirte que cuando me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Con el alma vuelvo a mis labores del rumbo del norte, San Luis Potosí. Pero al darte mi último adiós, Señora, mi vida, te estoy dando a ti. Pero al darte mi último adiós, Señora de mi alma, te estoy dando a ti. Madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Yo te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Te pido que el día que me muera, piados en tus brazos me lleves a ti. Esta alabanza se titula Madre mía, que tanto me quieres. Adiós. Adiós.